No sé por qué tengo que irme ya al salón. Ay, cariño, que la tía tiene problemas de huesos y no puede dormir en el sofá. Pero es que... No le lleves la contraria a tu madre. Perdona, pero se lo dijiste a la tía Enriqueta que nada de frutos secos, ¿no? Sí, claro, fue lo primero que hice. Claro, pues sí, ¿no? Gracias. ¡Ay, ya está aquí la tía, chicos! ¿Te cuento un secreto? La tía Enriqueta es una bruja. Mentira, las brujas no existen. Claro que sí. Ella viene a casa con un baul lleno de encantamientos para comerse esas manos con las que dibujas. Y mira, las tuyas son muy tiernas. Les va a encantar. Hola, Enri, ¿qué tal? ¿Te acuerdas de Marcel? Río. Pero tía, por favor, ¿qué has traído? Pero el cacharo. Vaya, tía. Andrea, hija, ven a saludar. Tía, el lunes te llevo yo al hospital. Son solo unos análisis. Paso consulta solo una hora después. Si te ahorras el traje en el autobús. Como quieras. Son solo tres,ập Están... двух, tres. Son solo tres, diez, tres, tres. No, no, no. 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 A mí no me engañas. Sé que eres una bruja. He visto tu libro de hechizos. Es un regalo para ti. ¿Seguro que entras a comer mis manos? Te lo juro por el arcángel San Miguel. ¿Eso lo decía mi abuela? Esto es un símbolo de protección. Mira, ¿los reconoces? Son tus bisabuelos. Y estas dos niñas de ahí somos tu abuela y yo. La hecha de menos. Sí, Enriqueta, esto está delicioso. Muchas gracias, Marcel. Es una receta familiar. El secreto está en machacar bien las almendras. ¿Qué broma, tonto? ¿Qué broma, tonto? ¿Qué broma, tonto? Toma, tonto. Toma, tonto. Toma, tonto. Gracias por ver el video Gracias por ver el video